Decirle a la gente, yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales, y estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Vamos a intervenir de inmediato para bajar el precio de los combustibles. Vamos a bajar el precio de las gasolinas. Ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario, mintieron. No, podía yo decirle a la gente, yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales, y estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla.